... Venimos apoyando al Abierto de Polo desde hace varios años del Ministerio de Turismo y este año, te diría que con la nueva gestión, de una forma mucho más directa porque estamos haciendo un acuerdo y un convenio que se va a firmar con el Ministerio de Turismo directamente con la Asociación Argentina de Polo para apoyar y para reforzar y tener una vez más la presencia acá en el Abierto. Porque consideramos básicamente al Polo como uno de los productos turísticos icónicos de la Argentina con el cual nuestro objetivo es que traen más turistas hacia acá el Polo claramente es uno de los deportes o uno de los íconos de la Argentina. Nosotros estamos acá en el Polo hace 18 años ya Ombiente es una compañía que cumple el año que viene, 2017, 50 años, 18 en el Polo La verdad que es una trayectoria enorme, una continuidad enorme Nunca nos fuimos al Polo desde los 18 años que te dije Y para nosotros es un orgullo y un placer estar relacionados con la Asociación Tenemos una relación muy, muy cercana Nosotros con ellos no solo cubrimos la parte médica del evento y demás sino que también con ellos cubrimos todas las fechas que tienen fuera del Abierto de Palermo No el Abierto de Harlingham ni de Tortugas pero sí las fechas que tienen en el predio de ellos la Asociación de Polo y demás con nuestras ambulancias, nuestros médicos Con lo cual para nosotros es un espacio de relacionamiento y un evento importantísimo con una tradición y una continuidad enorme en estos 18 años ¡Gracias! 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 ¡Gracias!